Siempre que en un problema esté nunca me rendiré, triunfaré Es verdad porque es la política de una chica feliz Lo sé bien, un día te encontraré, eres muy especial para mí, para ti Sonreiré y adelante caminaré Porque en mi corazón despertando está un profundo amor por ti No hay nada que yo deba temer, mientras que en mi corazón tú estás Todos mis sueños por tiempo cumpliré, corazón nunca me rendiré Sé que mis sueños yo alcanzaré, porque al esforzarme lo lograré Aunque tenga que llorar no lo haré, porque así nunca me rendiré Sé que tu serás un profundo amor por ti Gracias.